¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack ya de los últimos porque se acaba el reto, se acaba el mes, se acaba el año y hoy voy a sentarme aquí, por cierto, a cogeros un té, una infusión o algo, un snack porque este vídeo va a ser largo, porque me voy a sentar aquí a charlar con vosotros de cómo me planteo el 2018 en cuanto a organización cómo voy a organizarme este año y indudablemente voy a hablaros del Bullet Journal porque ha sido un método de organización que este año me ha cambiado la vida no me enrollo más y vamos a empezar porque tengo que hablaros de un montón de libretas es que lo sé, me vais a matar sé que en algún día el Bullet Journal es como todo en una sola libreta pero a mí, sinceramente, no me funciona a mí esto yo de hecho, habréis visto ya si me seguís desde algún tiempo que tengo dos Bullet Journals principales, son los que he utilizado este año y lo voy a seguir haciendo de esta manera el negro, este chiquitín, es el que tengo para toda mi organización personal pues eventos, cosas que tenga que organizar, el trabajo, proyectos varios o sea, todo lo que es pues mío, cositas del canal y tal, lo tengo todo aquí y después en esta, grande, tengo todo lo que es la universidad tengo organizadas las matrículas, los semestres me organizo semana a semana pues todo el trabajo que voy haciendo bueno, lo de siempre, que ya lo sabéis, que ya lo habéis visto porque además os lo enseño en la review mensual del Bullet Journal entonces, este lo voy a seguir usando sí o sí en el 2018 porque desde que empecé a usar el Bullet Journal para organizarme la faena a la uni he ido muchísimo mejor en cuanto a entregas, trabajo y tal y eso me ha ayudado muchísimo este, estupendo luego, este que es mi querido Bullet Journal de este año que como veis tiene un montón de peatinas, hojas y tal porque está a tope, está on fire la verdad es que empecé el año utilizándolo muy en plan vamos a probarlo porque no lo había utilizado antes y empecé haciendo carelas, súper organizaciones y tal y a lo largo de este año he ido aprendiendo a ser más práctica ya veis que a mí me gusta bastante minimalista y tal y la verdad es que tuve como un parón bastante heavy con el Bullet Journal rollo abril, mayo, una cosa así que de hecho os hice un vídeo, era como Bullet Journal drama o una cosa así porque no lo usé durante ese tiempo pero bueno, luego lo volví a coger y cogí carrerilla porque es que no lo he soltado para nada me ha ido súper bien para organizarme el trabajo todas las cosas que tenía que hacer me ha ayudado a cumplir objetivos ha sido un método que ha sido todo un descubrimiento y que creo que no voy a usar una agenda más en mi vida de verdad que me ha ido genial entonces este Bullet Journal es el del 2017 aún no está acabado porque tengo unas páginas de reflexión y algunas cositas que quiero escribir en él y bueno, hacer un súper repaso ya os haré de cara enero un flip through o sea, os enseñaré todo el diario al completo cuando hayan pasado algunas cosas que no puedo acabar de enseñaros pero eso, cuando lo tenga terminado hayan hecho la reflexión y tal os lo enseñaré pero bueno, voy a primero a ir diciéndoos para qué voy a usar cada libreta y os explicaré el por qué de momento tenemos el Bullet Journal de la uni y el Bullet Journal personal os voy a enseñar la libreta que me compré que ya la visteis que es una Lengstrom Lila para el 2018 este es mi nuevo Bullet Journal y la verdad es que estoy muy contenta es la primera libreta de esta marca que pruebo y el hecho que, bueno, lo que más me ha gustado es que sea un poco más ancha que la Small Skin porque me da bastante más espacio no voy a enseñaros mucha cosa porque ya tengo que preparar el vídeo aún estoy organizando ahora enero y tal para acabar de cuadrarlo todo pero tengo ya el Future Log y un montón de cosas preparadas y la verdad es que me está gustando mucho porque he incluido un montón de cosas en este diario que he echado de menos en ese resumiendo de este Bullet Journal he aprendido un montón de cosas y he hecho... a lo largo del año me he ido haciendo una lista de cosas a mejorar o cosas a incluir en el siguiente o cosas que quería probar entonces a raíz de esa lista me he ido preparando el Bullet Journal del 2018 que en el vídeo de cuando os enseñe el Bullet Journal del 2018 os explicaré un poco qué proceso he seguido pues para migrar o cambiar de libreta y adaptarme a probar cosas nuevas a cosas que quiera mejorar del año anterior, etc. os lo comentaré todo en ese vídeo pero resumiendo de todo lo que he aprendido con este diario con este Bullet Journal ha sido que para mí me funciona bastante tener las cosas en diferentes libretas como por ejemplo lo de la uni que me va genial porque puedo centrarme en una cosa bueno, no sé que a mí me funciona mejor tenerlo por separado que sé que hay mucha gente que esto Dios mío más de una libreta en el Bullet Journal no, pero bueno cada uno pues se lo personaliza y lo usa como mejor le funciona entonces a mí me funciona tener libretas separadas de ahí a que la colección haya aumentado vamos por pasos este va a ser mi Bullet Journal personal del 2018 donde voy a organizar pues todo mi trabajo mis ideas del canal objetivos personales proyectos que tenga que trabajar aquí va a estar todo que no os voy a enseñar mucho porque está bastante a medias he hecho solo títulos y cosas así porque aún no he tenido mucho tiempo de sentarme tranquila primero quiero acabar el anterior rollo de la reflexión y todo esto para ya cerrar el capítulo y empezar a tope con este pero ya tengo algunas cositas planteadas que ya os lo enseñaré sigamos tenemos tres libretas más lo siguiente esta libreta como veis es la gemela de mi Bullet Journal personal que he tenido este 2017 porque ya os digo que las Moleskine me gustan mucho y para lo que la quiero usar me va estupendamente este tamaño y la quería en negro porque la quiero forrar de momento le he puesto un post-it con un poco de celo que es para diferenciarlas bien que poner writing porque este va a ser mi Bullet Journal de escritura una cosa con la que me he encontrado es que cuando quería incluir cosas de la novela en el Bullet Journal se me perdía bastante en el tiempo entonces este año voy a utilizar este diario para tanto la novela de Cazando a Grace como otras historias en las que 2018 voy a trabajar porque tengo un par de novelas más a medias en las cuales después de Cazando a Grace quiero ponerme en serio y trabajar en ellas entonces he decidido apartar todo el tema de la escritura en un solo diario y aquí además voy a hacer colecciones de escritura generales ya decidme en comentarios si queréis ver un vídeo de este diario porque creo que es una idea diferente y es algo que yo necesito para cuando me pongo a escribir voy a hacerme ideas de colecciones de ideas de personajes nombres de lugares no va a ser exactamente un Bullet Journal pero bueno siguiendo la línea del Bullet Journal voy a crearme este diario solo de escritura y mi intención también es hacer como una especie de organización mensual solo mensual de plantearme vale pues este mes quiero pues por ejemplo ahora que estoy con Cazando a Grace acabar la novela el mes siguiente pues corregirla o ver que fallos hay dársela a leer a Patry alguien más para que me den su opinión etcétera o sea como ir organizando todo esto y para eso voy a utilizar este diario después como os decía de mi Bullet Journal personal he aprendido muchas cosas este año tanto de mi misma de reflexionar de aprender a como me es más eficiente organizarme entonces una cosa que me he dado cuenta y que me da mucha rabia ahora es que algunas de las colecciones que me curré un montón en este diario no las he terminado de usar o sea no sean no son solo de un año y ahora se me han quedado en esta libreta y me da mucha pena por ejemplo tengo una colección de los tatus que de hecho la hice al final del diario porque fue como super extra tengo a doble página dibujos de los tatuajes que tengo hechos aunque me faltan varios y luego en la página siguiente tengo un poco de todas las ideas de los tatus nuevos que quería hacerme este año o de tatus que me quiero ir haciendo que pasa que esta colección no quiero que se quede en esta libreta y me da mucha pena entonces a raíz de estar pensando en todo esto se me ocurrió que no todas las colecciones son iguales y no todas las colecciones son de un año por lo tanto lo que voy a hacer va a ser usar me vais a matar esta libreta para las colecciones voy a hacer un bullet journal solo de colecciones de esas que no no haga falta que sean anuales por ejemplo una lista de pelis pero eterna de clásicos modernas da igual de todas las pelis que quiero ir viendo las pelis que me recomendáis pelis que encuentro random y que quiero ver pues clásicos eso un montón de lista una lista que me pueda durar pues yo que sé cinco años no un año en concreto o por ejemplo también quiero hacer el reto de lectura de Rory Gilmore que es una lista tremenda no sé cuántos libros tiene esa lista por lo tanto son libros que no me voy a leer en un solo año sino que son cosas que quiero ir organizando o también algunas cosas o sea proyectos que tengo rollo a dos tres años vista que no quiero que se queden en el bullet journal de 2018 pues lo voy a organizar aquí así que voy a utilizar esta libreta para organizar todas esas colecciones que no se remiten solo a un solo año sino que son más generales o incluso listas de sitios a los que quiero viajar pero obviamente en un año no voy a viajar cosas que quiera aprender retos cosas que quiera probar para que no se me olviden las voy a ir apuntando todas aquí y luego pues a lo largo del tiempo pues lo voy a ir tachando y lo voy a ir cumpliendo no sé decidme qué os parece la idea decidme abajo también qué colecciones incluiríais en este diario si me dais ideas y puedo ir añadiendo ya tengo algunas de hecho ahora os enseñaré una lista que tengo en el bullet journal eterno que ya veréis y con esto llegamos a la última libreta es la última que tengo que enseñaros y es una de las que más ilusión me hace esta es quizás la que menos bullet journal va a ser pero os explico qué voy a hacer con ella es esta libreta que es preciosa es de la marca paper blanks que es una marca que hace libretas súper hiper mega bonitas de hecho tengo uno de los diarios de cuando era más pequeña que es una libreta de paper blanks también es preciosa esta es de líneas es un poquito más grande que una lenzström y esta la voy a utilizar como una especie de diario pero de memorias mi intención para el 2018 y en adelante es a doble página en este diario coger imprimir las fotos que hayan sido de los momentos más guays del mes tanto del móvil o si ha hecho algunas fotos con la cámara lo que sea entonces ir pegando aquí las diferentes fotos con un pequeño texto pues del día y tal para que este sea como un diario de memorias o sea quiero sentarme a final de mes cada mes imprimir las fotitos y preparar esto me hace mucha ilusión de hecho quería comenzarlo este año pero tengo que mirarme una impresora de fotos porque la que tenemos es solo de papel y imprime fatal las fotos entonces no sé si me voy a comprar una chiquitina o qué para hacer estas cosas pero voy a empezar a hacer esto y me hace mucha ilusión porque me gusta mucho todo el tema de los álbumes y nunca nos ponemos con Enrique a hacer los de las vacaciones y tal eso es una tarea pendiente que voy a solucionar este 2018 pero me apetece me apetece luego coger la libreta y rememorar los diferentes meses y ya os digo obviamente voy a hacer una doble página por mes por lo tanto aquí me van a caber varios años o sea es una libreta que voy a ir utilizando a lo largo del tiempo y me hace una ilusión tremenda prepararla pues estas serían todas las libretas vamos a hacer un repaso bullet journal de la uni bullet journal personal bullet journal de escritura bullet journal de colecciones y mi libreta diario de memorias memory journal o como le llame que no sé tengo que pensar un nombre para él porque quiero haceros vídeos decidme en comentarios si queréis ver vídeos de como lo monto cada mes o si queréis preferís verlo en el canal de vlogs o aquí no sé dadme ideas vamos a hablar ahora de como he llegado a acumular esta gran cantidad de libretas y esta organización que quizás os puede parecer muy complicada pero que de verdad yo creo que esto me va a venir de perlas para todo lo que quiero hacer este año porque es lo que os digo que a mi me funciona tener una libreta para cada cosa porque luego lo meto todo en el bullet journal este y a veces me quedaba un poco corta de espacio y luego he visto que eso que hay cosas que no me sirven solo de un año y que quiero ir consultando después entonces voy a enseñaros unas páginas que hice en el bullet journal en esta página de aquí vale es una lista a lápiz horrible mala letra o sea sin ningún tipo de pretensión que se llama a mejorar del bujo 2018 aquí me apunté las cosas que o ideas que he ido teniendo durante el año o cosas que me hubiera gustado tener en colecciones para organizar durante el año o simplemente cosas que quiero probar por ejemplo pues tener un registro de todas las cosas de los perros cuando se les ponen las vacunas los gastos de pienso también de los médicos del coche todo esto ya lo he preparado en el nuevo bullet journal ya lo veréis porque os daré un montón de ideas de colecciones organizaciones diferentes y tal 2018 va a ser un super año para el bullet journal pero bueno esto lo primero que hice fue a lo largo del tiempo pues ir apuntándome aquí las cosas que quería cambiar de este bullet journal o que cosas quería mejorar o como organizarme y aparte al final como una colección extra el bullet journal tiene la colección del bullet journal os voy a enseñar porque además me quedo muy mona porque me gusta mucho como la hice es una doble página es esta de aquí que le puse como washi tape de plantitas y tal y aquí tengo la organización del nuevo bullet journal por un lado las colecciones anuales que quería incluir en el bullet journal del 2018 pues como por ejemplo los estrenos por haber en 2018 los libros por leer en 2018 un plan de ahorros de todo el año los propósitos el feed of the relock esto es como bastante random lo que os he comentado de la organización del coche de los perros de los médicos después diferentes cosas para los objetivos que quiero hacer cosas de reflexión también esto todo al inicio del bullet journal rollo colecciones anuales que luego al final siempre se me acaban ocurriendo más y al final de la libreta voy incluyendo más colecciones pero bueno entonces luego estas serían todas las colecciones anuales en el siguiente apartado están todas las ideas de cosas a incluir en el mes como por ejemplo básico la portada el mes vertical los objetivos y las cosas que quiero hacer ese mes por ejemplo libros que quiera leerme o series que quiera ver apuntarme recomendaciones también la página de favoritos la página de happy thoughts pues eso que a raíz de plantearme cómo iba a ser mi nuevo bullet journal se me fue ocurriendo esto la idea de diversificar y tener más libretas el de las memorias que es el último que os he enseñado aparte de eso de la review mensual también pues cuando hagamos una escapada con Enrico por ejemplo ahora que nos vamos a Copenhague o cuando me vaya a Londres también haré una página rollo con las fotos guays del viaje y apuntándome las memorias sin tener que hacer un super álbum tener como un poco de resumen aunque bueno luego seguramente seguimos haciendo álbumes con Enrico porque me he comprado algunas cositas también para preparar álbumes entonces bueno esa sería otra libreta bueno y de todo esto pasamos a los otros dos bullet journals principales que son el de escribir y el de las colecciones entonces esta lista de aquí son todas las colecciones que se me han ocurrido o que quiero incluir en el bullet journal este que será atemporal rollo que me va a durar lo que me dure la libreta pues si son dos, tres, cuatro, cinco años lo que me dure algunas ideas que he tenido que por cierto si tenéis alguna idea dejádmela abajo en comentarios en serio libros por leer rollo en general lo que os decía el reto este de Rory Gilmoro todos, todos los libros que me recomendáis apuntármelos ahí quiero hacerme una lista de todos los libros que tengo y de los que tengo pendientes de leer pues así para ir tachando más ideas películas lista eterna de películas series igual sitios o países que quiero visitar lista de mangas animes que me recomendáis doramas etcétera una lista de cosas que quiero aprender a hacer también quiero incluir objetivos a tres, cinco años vista rollo como me veo de aquí cinco años que quiero haber conseguido de aquí cinco años que para mí me funciona un montón porque es rollo la técnica de la visualización imaginarme cómo estar en cinco años qué cosas quiero haber conseguido y a raíz de esa reflexión pues coger organizarme todo el tiempo para cuando llegue ese momento haberlo conseguido decidme si queréis un vídeo sobre esto porque puede ser interesante plantear como rollo objetivos que sean más a largo plazo dejadme en un comentario si queréis ver un vídeo sobre el tema en esa libreta también quiero incluir lo que os decía la colección de los tatuajes que tengo de ir haciendo los dibujitos y tatuajes que quiero que son muchos ay que me voy a quedar sin piel bueno pues todas estas ideas y más que tengo porque no os las voy a comentar todas porque si no el vídeo ya llevo 25 minutos cascando veremos cuando tenga que editar esto pero bueno pasamos al bullet journal de escritura en el bullet journal de escritura voy a incluir ideas de historias random que tengo un montón de ideas en el google docs y quiero sentarme un día a hacerle un pieza y apuntarlas en una libreta luego pues eso lista de personajes listas de nombres de sitios de sucesos pues eso quotes historias cosas que me inspiren organizar también tengo una lista que ya está ya la he hecho de libros que me quiero comprar para aprender a escribir de técnicas de narrativa técnicas de escritura creativa y tal y luego pues eso ir organizándome me voy a dejar mucho sitio rollo de las colecciones para luego cada mes organizar por ejemplo ahora me voy a centrar en cazando a gris porque quiero acabarla hasta 2018 intentar publicarla de alguna manera entonces voy a centrarme en enero pues machacar y tratar de acabarla ya del todo pues febrero hacer correcciones ver cómo está todo si algo no cuadra dársela a leer a gente ponerme los objetivos en cuanto a trabajar en el proyecto de la novela y así organizarme bien bueno pues eso por eso os digo que a mí me funciona tener varias libretas estas serían las libretas que voy a utilizar este año las vais a ver mucho en el canal en serio decidme qué vídeos os apetecería ver de estas libretas si queréis ideas para colecciones que os haga una review de cuando tenga preparada pues esta libreta o si queréis ver el bullet journal de escritura el del 2018 ya os digo que lo tendréis a principio de año porque quiero acabar de prepararlo pero obviamente os enseñaré cómo me lo he preparado que me está quedando muy guay me está encantando en serio el de la uni a la que empecemos nuevo semestre también tendréis vídeo y bueno este decirme también si queréis ver el de las fotos si queréis que os vaya enseñando cada mes pues eso un poco los recuerdos y los momentos del mes bueno aparte de utilizar todas estas libretas de cara al año nuevo me planteo otras cosas como por ejemplo una súper reorganización de todo quiero vaciar todo esto organizar todos los libros hacer limpieza de todo lo que tengo aquí las estanterías también organizarlas hacer un poco de limpieza de maquillaje de productos del baño realmente reorganizarlo todo y decir vale esto lo uso no lo uso lo dono lo tiro etcétera lo mismo con la ropa aunque bueno la ropa la tengo bastante bien ahora pero no hacer como una una reorganización de año nuevo decidme si queréis un vídeo de estos os preparo un blog de organización que en el canal de blog sé que os gustan y aparte de eso nueva rutina nuevo horario Enric con esto está de acuerdo porque estos últimos meses hemos ido muy sobre todo con el tema limpieza de la casa y algunas cosas de organizarnos los dos los dos hemos sido muy ajetreados con trabajos y cosas y ha sido como lo hacemos todo cuando podemos y no mola porque queremos ponernos un poco de horario bueno y aparte de esto que os digo de organizarnos con Enric de hacernos un horario en casa de las horas de trabajo etcétera quiero volver a dedicar tiempo a mis proyectos como ya os comenté 2018 para mi va a ser el año de la música y del arte quiero mejorar mucho en estos dos aspectos porque hace mucho tiempo que tengo parón sobre todo en la música y este año quiero mejorar en esto y quiero dedicarle tiempo por lo tanto quiero hacerme como una especie de rutina o dedicar unas horas a la semana a cantar a componer a tocar la guitarra que otra cosa que quiero retomar es en japonés pero bueno eso que quiero sentarme organizarme en mi tiempo y decir vamos a ponernos un horario pues de tal hora a tal hora trabajas de tal hora a tal hora pues estudias de tal hora a tal hora pues preparas cositas de japonés cositas de música cositas de los libros porque quiero escribir mucho y bueno eso que estos últimos meses en cuanto a rutinas horarios han sido un desastre por eso trabajos los proyectos etc entonces en enero vamos a sentarnos a organizarnos tanto él como yo la casa y a ponernos las pilas porque 2018 va a ser un super año y con toda la organización que tengo planteada y todas las cosas que quiero hacer voy a conseguir hacer todo lo que me proponga en serio este año primero voy a ser realista con los objetivos y los propósitos segundo voy a organizarme a tope y a ponerme a tope con todas las cosas que quiero mejorar y que quiero hacer este 2018 porque vamos a hacer que 2018 sea un super año y nada eso sería todo por el vídeo de hoy siento que ha sido tan largo que yo divague y me enrolle tanto en todas estas cosas pero bueno tengo muchas ganas de usar todas estas libretas las estoy preparando con mucho cariño decidme abajo en comentarios sugerencias para vídeos que queréis ver de este tochón de libretas cual os hace más ilusión ver como preparo etc vídeos nuevos que queráis ver de cara a bullet journal sistemas de organización planificación cualquier cosa que queráis ver de cara al 2018 abajo en comentarios espero vuestras recomendaciones porque en mi bullet journal me voy a hacer una super lista de todas las ideas y luego pues cada vez que las haga las iré tachando y pues nada que espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido que os haya inspirado a ver si arrancamos todos el 2018 bien organizados y a tope de energías que de verdad que no sé quizás el 8 que es un número así bonito pero el 2018 me está dando muy buenas sensaciones buena vibra tengo muchas ganas de empezar el 2018 en serio va a ser un gran año y si no vamos a hacer que lo sea leches pues nada que esto sería todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo dadle like suscribiros dadle a la campanita y dejadme en comentarios cualquier idea sugerencia o cualquier cosa que queráis contarme que sabéis que me encanta leeros y nada que nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack que ya es de los últimos pues nada que espero que hayáis disfrutado todo este locura de reto este mes de diciembre que ha sido muy intenso y que nada que nos vemos mañana con otro vídeo adiós chau